¿Durante la campaña alguien vino a visitarla de los partidos políticos? ¿Durante la campaña alguien vino a visitarla de los partidos políticos? La roja, me dieron la roja. ¿Quién vino a visitarla? Una integrante de los que mandan, a repartirlas. O sea, integrante de las mismas personas que mandan ellos. ¿Y en esa visita, esas personas qué le dijeron? ¿Y para darle la tarjeta que le pidieron? Nada. ¿Ese mismo día se le entregaron? No, como a los ocho días. ¿Algún dato que anotaran para darle su tarjeta? No. ¿Copia de la tarjeta? Nada más es la pura copia de la tarjeta. ¿Y usted como militante del PRI, fue a algún evento de campaña? ¿La invitaron a que fuera a algún lugar o a que cierre la campaña? No, no. ¿Le entregaron playeras para hacer algo? Este, una playera nada más. ¿El día de la votación alguien la acompañó a la casilla? No, yo sola fui. ¿Y la persona que le entregó la tarjeta no se ha comunicado con usted después de la elección? ¿Para explicarle cuándo va a caer en la elección? Este, no, porque, o sea, como son varias, dice que se reúnen ellas para, este, ahora sí para, ¿cómo quisiera entender? Se reúnen ellas para ver para cuándo es que las van a activar, porque a mí me dijeron que las van a activar hasta los tres meses. ¿Hasta los tres meses después? Ajá, hasta los tres meses. ¿Y quiénes son estas mujeres? Porque el hijo, ellas, se reúnen. Pues son, este, varias muchachas que, o sea, que anduvieron repartiéndolas. Ajá. ¿Usted conoce más gente que recibió la tarjeta? Pues la verdad no. O sea, porque, pues, como pasaron y me la dieron, pues la verdad no. Ajá. ¿El día de las elecciones, pudo ver algo raro en su casilla? No. Bueno, yo no. Ajá, yo vi todo normal. Ajá. 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 Ajá.